Producción es Metal For All 6666 presenta Silent Hill 4, The Room En el capítulo anterior Henry se guía en el bosque en busca de una salida. El pelado Juliao le dio una pala con la que encontró una llave oxidada, y logró abrir el orfanato del bosque, luego de muchas alucinaciones mortales. Al entrar, Henry encontró una especie de biblia, y luego, el pelado se estaba incendiando en una habitación, sin saber el por qué. ¿Qué será ahora de Henry sin haber encontrado la salida? ¿Llegará a la fiesta del viernes? ¿Se sabrá por qué el pelado se suicidó? Todo esto y mucho más a continuación. Y ahora, en las noticias mañaneras, tenemos que un hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado incinerado cerca del bosque de Silent Hill, y con un líquido blanco muy pegajoso en su polera con olor a cloro. El joven tenía unos números escritos en el pecho, y se especula que fue un homicidio, se están investigando enlaces con el caso de Walter Sullivan, hace 10 años y ya. Joder, aún no lo entiendo. ¿Por qué mierda me pasa esto, a donde sea que vaya y hable con alguien, esa gente termina muriendo de horribles formas, y si me quedo acá moriré de hambre, algo deberé de hacer carajo. Vamos a ver. No hay nada nuevo acá. Ah, carajo, están tocando el timbre, ¿quién será? Vamos a ver mierda. Oye pelotudo, abrí la puerta en este mismo instante o te abriré un culo a patadas, es el superintendente. ¿Me escuchas joder? Sácame de aquí mierda, te lo suplico, este apartamento está maldito joder. Por la gran mierda, he estado casi 10 minutos tocando la puerta y nada. Hay alguien ahí dentro carajo, digan sí o no. Esto anda mal, igual que como con el último dueño de este apartamento, que se encerró de la nada y empezaron a salir extraños ruidos del apartamento. Perfecto, resulta que ese viejo conche su madre no me escucha, ¿por qué me pasa esto a mi carajo? Bien, ¿y qué estás mirando ahora maricón, el pedazo de maní que tienes? Apúrate y haz algo mierda, quiero salir de aquí rápido maldición. ¿Qué mierda vas a hacer ahora cochino? Ah joder no te corras la paja ahora maldito. Ah mierda está tratando de abrir la puerta, que soy gilipollas, apúrate carajo. Soy el hijo puta con peor suerte del planeta, sabía que el hecho de cagarme en los pantalones frente a mis compañeros en la licenciatura solo fue mala suerte carajo. No, definitivamente algo anda mal, esta es la llave correcta. ¿Pero qué mierda? Joder, acabo de escuchar algo ahí dentro. Claro, ese ruido, es el mismo que en aquel entonces. Si esto continúa como va, será mejor irnos despidiendo de Henry. ¿Qué mierda? ¿Cómo que despedirse de mí? ¿Qué están tratando de decir carajo? Muy bien, definitivamente mi destino se viene mal. Ahora quiero saber de qué estaba hablando acerca del antiguo dueño del apartamento, que se encerró y no sé qué mierda, ¿le habrá pasado lo mismo que a mí? Bueno, eso creo que no lo sabré. Tampoco quiero meterme al agujero, primero por mi culpa murió Cynthia y ahora el pobre pelado, quizás a donde me lleve el agujero, y peor, a quien terminaré asesinando. Guardaré la placa de la fuente, es raro, ya van dos placas, ¿de qué mierda me servirán estas placas? Ni puta idea. Bueno, vamos a ver a Ailin por el agujero, quizás que estará haciendo. Oh, joder mierda, me acabo de poner palote joder. Por la mierda abrete un poco, necesito ver ahí en medio, necesito un poco de éxtasis para mejorar la situación de mierda en la que estoy joder. Oh, pero no te cruces mierda que me cagas toda la onda, vete a tomar por culo zorra. Ahora que esta puta me arruinó el rollo mejor me iré a la gran cresta. Ya, me he decidido, iré al agujero, necesito ver si ahora sí puedo encontrar una salida, ni el metro ni el bosque me llevaron a alguna salida. Por favor, alguien, ayúdeme. Joder, ¿qué mierda pasó? ¿En dónde carajo estoy ahora? ¿Pero qué mierda? ¿Y ahora dónde se supone que estoy? ¿Y quién carajo está gritando como subnormal? Hola, ¿me escucha alguien carajo? Ayuda, por favor. ¿Quién seas? Sácame de acá. Pero por la chucha, weonao, dime dónde estás si quieres que te saque. Pues date una vuelta, y me vas a encontrar. Mendejo. Conche tu madre, no hagan girar así la cámara que me mareo hijos de puta. Mucho mejor. Ahora, en cuanto me salga una cara gritando les juro que les voy a... Les advierto, vuelven a poner otro screamer y les corto las pelotas a ustedes y sus futuras generaciones. Ahora de buscar a este subnormal. Acá estoy joder tío, acércate, rápido o no. Joder, ¿qué pasó? Jojojo. ¿Tienes cachetes de bebé? Déjame acariciarlos jiji. Jijijiji, no me digas esas cosas tontorron que me sonrojas. Ya, ahora en serio, dime weón en dónde mierda estoy. Estás en la prisión hidráulica, donde antiguamente se vigilaban a los niños maleducados de la orden del orfanato. Ajá, interesante, ¿y por qué estás encerrado ahí? Ni puta idea. Oye bebé. Si me sacas de aquí te pagaré de una forma muy especial en carne jijiiji. ¿En carne? ¿Qué quieres decir? No te hagas el tonto. ¿Sabes bien jijiiji? A ver homosexual de mierda, conmigo no te pases de listo cabrón. Joder hermano, tranquilo. Solo era una broma carajo. Si seguro, por weón te vas a quedar ahí encerrado. No por favor no. Sácame por favor un honor. Vete a la mierda. Muy bien, ahora debo pensar, estoy en una prisión hidráulica, como chucha voy a encontrar una salida por acá? ¿Y qué hago si estoy encerrado con un homosexual de mierda que me quiere dar por culo? Esto anda mal, debo pillar una salida urgentemente. Por la chucha ya se me había olvidado que ya es miércoles, quedan dos putos días para la fiesta y sigo buscando cómo salir de esta pesadilla por la mierda. Ah, tengo que apurarme concha de la lora, es quizás la única oportunidad que tendré para conocer a Aileen. Esperen un momento, ¿qué es eso que hay botado? Un medallón, ¿y de qué me va a servir esto? Medallón santo, sirve para repeler el aura fantasmal, jaja, perfecto, ahora no me dolerá la cabeza cuando me acerco a esos cabrones malnacidos hijos de la gran puta escupe pene con sangre. Joder, ya me hizo mal la droga, tengo que empezar a dejar el LSD. Por fin se terminó esa torre circular de mierda, pareciera que tiene más escaleras que bajar que los polvos que se ha echado Sasa Grey. Joder, digo eso y tengo que bajar como 20.000 escalas más. Ahora que estoy acá en el sótano, ¿qué carajos debo hacer? Prisión de mierda, no hay nada que hacer acá. Debo buscar algo interesante, eh, eh, esperen, ¿qué es eso? Dios mío no puede ser pero si es una llave, si, soy libre, soy libre al fin coño de la madre. ¿Y aquí qué dice? Para que funcionen bien las luces de la prisión favor de ir al piso más alto y girar la manilla. Bueno, como soy tan buena persona iré a girar esa manilla antes de largarme a tel lugar de mierda, ahora que saldré de la prisión esta por fin seré libre si... Ah, pero qué mierda, mosquito hijo de puta, me cagaste toda la onda maricón. Joder, ya no es necesario que muestren cómo subo 50.000 escalas adelántese un poco. ¿Un rato más tarde? Sí, por fin seré libre, sí, joder, vamos. Pero qué coño, carajo, qué clase de cárcel es esta. Está como a 100 metros de altura, me cago en la puta, no se puede salir de este lugar carajo, qué clase de pobre gente encierran acá, putos. Iré a hacer lo que decía la noticia de encender las luces, quizás de algo me ayude eso. Joder, este lugar sí que es jodidamente aburrido, en el metro por lo menos tenía a Cintia y lo conozco, el bosque aunque fuera una mierda que me cagaba con ilusiones era más divertido e impredestible, esta hueá no tiene nada que hacer joder. Bien aquí estoy, la cima del mundo, arriba de la prisión hidráulica, ahora a girar la manilla. La puta madre, esta cosa tiene forma de pene, ¿quién fue el homosexual que diseñó esto? A la mierda. Espero salir de aquí pronto joder, quiero que sea viernes e ir a la fiesta, o si no perderé mi razón de vida, y seré virgen de la cuna al cajón. Ya, me pregunto qué habré hecho, iré a investigar a los pisos de abajo a ver qué onda xd. Ahora que lo pienso, que será toda esa mierda que me dijo el homosexual ese acerca de la orden y que encerraban a los niños acá, esa sí que debió ser una tortura para esos pobres niños. Ya, voy a bajar, voy a inspeccionar más esta cárcel a ver qué me encuentro. Lo único bueno es que no me ha aparecido ningún monstruo, ando de suerte hoy xd. Ya muy bien, vamos a ver qué tenemos por acá. Joder, hay olor a baño público acá, como a orina de gato por la gran mierda, qué asco. Qué carajo, una polera con semen, hijo de puta inmundo el que haya estado acá. Veamos por acá ahora. Pero qué, montones de revistas porno, qué clase de mocosos tenían acá encerrados. Quizás que me voy a encontrar por acá carajo. Pero qué, mierda, con se tu madre, qué carajo es esto, qué clase de monstruo es ese. El receptor de la sabiduría, vas a morir. Qué carajo, yo no voy a morir aquí malditos fetos deformes, con Henry Townsend no ganarán una pelea. Ya, ese fue el jorron del año. Por la chucha, es como si no les hubiera pasado nada. Tu golpe nos hizo cosquillas pendejos, ajajaja. Por la mierda. Malditos esperpentos, nunca pensé que me encontraría algo parecido en mi vida, joder. Conche tu madre, de la que me salvé carajo. Algo me dice que con estos no me la voy a poder, mejor me voy a la mierda, ajajaja. ¿Y esto? Por la chucha, si salgo me atraparán esos fetos, mejor me lanzaré a ver qué me espera, ajajaja. ¿Pero qué mierda, ajajaja, qué es todo esto? Siento como si estuviera cayendo entre múltiples dimensiones, ajajajaja. ¿Qué carajo fue eso, y por qué hay otro agujero? Bueno, no me queda de otra que lanzarme. A la mierda, ajajaja. Ah, no, parece que es mi fin, adiós mundo cruel, adiós fiesta del viernes, adiós a la paja que me acompañará en la soledad, mierda. Que en paz descanse Henry Townsend. Un ídolo para todos los gamers del planeta. Y ella, la pequeña gigante. Un ejemplo de persona y con una enorme polla. Rogamos un minuto de silencio. Cago en la puta, no, otra vez no esto, ábrete puerta de mierda, ajaja. Oh sí, guajajaja, en serio creyeron que Henry Townsend iba a morir ahí, no señor, sin cumplir mi misión no moriré, carajo. A ver, ¿qué mierda hay acá? No se ve nada interesante, diré lo más arriba posible, algo útil tiene que haber aquí, joder. Bien, acá estoy. Miren, otra manija, la giraré a ver qué sucede. Usaré la lógica, como soy diestro, la giraré a la derecha, jajaja que inteligente soy, carajo. Qué extraño, es como si la habitación estuviera girando. Pero qué carajos. Soy libre, eh, eh, eh. Muy bien, eso simplemente fue muy extraño, bajaré a ver qué onda. Si me sale un monstruo, voy a matar a todo el set de producción hijos de puta. Quizás que hice al mover esa manija, espero no haber dejado la pura cagada en la cárcel xdxdxd. Oye, pequeñito, ¿por qué no me chupas la polla? Viejo verde, ¿por qué no te vas a tomar por culo xd? Joder, ¿era una bromita? Por favor no me mates, joder. ¿Pero qué mierda? ¿Otra vez este homosexual del orto? Por favor, te daré unos dulces de anís que tengo, si haces lo que te digo, pequeñito. Metete tu anís por el culo, son como la mierda esas pastillas, mejor me voy a la mierda. Mira el pendejo de mierda, me dejó con las ganas el maricón, capullo. Ah, 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 conche tu madre, me asustaste, weón. Así que tratando de propasarte con ese niño, sí que estás enfermo, capullo. No joder, esto, no es lo que parece, en serio. Yo, solía trabajar en el orfanato vigilando a los ríos, donde si se portaban mal me los violaba, eh, eh, digo los castigaba. Interesante, ¿y ese crío que estaba acá quién es? Ese niño se llama Walter, Sullivan, ese mocoso se anda metiendo en cosas bien extrañas como en el ritual de la Santa Asunción, y no sé, qué carajos. Por eso asesiné a su mejor amigo, digo por eso, le tengo miedo joder. Ya mejor me largo, antes de que me dé una jaqueca. Oye cabrón espera, de qué ritual estás hablando carajo, a la mierda. Nos vemos, iré a violarme a algún niño, digo a buscar la salida. Claro, como tú digas, decrépito de mierda. Bien, en resumen, tenemos que este cabrón es un homosexual pedófilo que chantajea a los niños por dulces de anís, y que el otro mocoso es un pringado que supuestamente anda metido en extraños rituales, todo cada vez se pone más extraño. Haré girar estas cosas otra vez para desestresarme jajaja, wiii. Adelántense un poco que me demoraré con esto. Joder, mejor me dejo de gastar el tiempo y voy a buscar la salida. Esperen, un papelito, a ver qué dice. La contraseña del cuarto de tortura es 0302 mojaja. ¿Cuarto de tortura? Esperen un momento joder, esto me suena a algo que oí en las noticias el otro día, de un orfanato del que dijeron que a los niños que se portaban mal los encerraban en celdas y luego los llevaban a un cuarto de tortura donde los mutilaban y los convertían en sándwiches de McDonald's. Esta debe ser esa cárcel, joder, si no me equivoco habían dicho que estaba en la cocina ese cuarto de torturas, hijos de puta enfermos. Ya, debo ir a ese cuarto, debo ver los horrores que ahí se guardan. Bien, debo subir al piso más alto y lanzarme por los agujeros, porque la puerta de la cocina estaba cerrada allá abajo y supongo que podré llegar por esos agujeros del orto. Carajo, tendré que enfrentarme otra vez a esos fetos de mierda, tengo miedo por la chucha. Ya muy bien aquí estoy, piso 3, ahora, a pasar corriendo. A la mierda, aah, corre Henry, corre, 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 concha tu madre. Corre, weor, por la mierda, ajá. ¡Embestidate los que me lo... Aah, joder, cabros de mierda, me dolió más que la chucha. Rápido, joder, necesito donde esconderme, pero que, son dos de estos monstruos, a la reputa que los parió a todos, no me importa donde me lleve este agujero, con tal de alejarme a esas cosas, allá voy, aah, 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 aah. Joder, agujeros de mierda, me siento como si me hubiera fumado un porrito. Ya, una última vez, vamooos. Joder, ¿qué carajo es esto? ¿Qué clase de visiones son estas? Es como si me hubiera fumado una buena hierba escuchando te dos, entero el oco joder. Conche tu madre, ¿qué lugar es este? Aah, joder, ¿qué mierda? Aah, aah, conche tu madre, ¿quién apagó la luz? Joder, tengo miedo, no me asusten así por favor. ¿Qué coño? Joder, qué flipante, una experiencia única. Ahora sí mejor me enfoco a buscar la salida, esperen, ¿qué es esta placa? Placa de la vigilancia. ¿Qué carajo habrá acá adentro? Veamos, la contraseña, ¿cuál era? Joder, 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 69, 69, así, 03, 02, jajaja, soy un puto genio. Espero no encontrarme con fetos mutilados o algo parecido, de esta cárcel, ya no sé qué carajo esperarme maldición. Muy bien, tal parece que se desbloqueó la puerta, ya, entremos a ver qué esconden aquí. Henry se ha adentrado en el cuarto de tortura de la cárcel, ¿qué habrá acá adentro? ¿Qué oscuros secretos esconde el homosexual que estaba encerrado? ¿De qué ritual habrá estado hablando sobre el niño? ¿Podrá Henry encontrar una salida antes del viernes para llegar a la fiesta? ¿Dejaré de hacer preguntas algún día? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Silent Hill 4, The Room. Por la mierda, ahora sí vamooos. ¿Pero qué carajo? Ahora definitivamente sí vamooos. Y no se te ocurra volver gilipollas. ¿Pero qué mierda?